Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dedicación de la Basílica de Santa María. Sobre las ruinas de un antiguo templo romano, el Papa Liberio ordenó la construcción de una basílica dedicada a Santa María en el siglo IV. Este templo fue remodelado en numerosas ocasiones y aún se conserva. La Basílica de Santa María es uno de los templos más antiguos que se encuentran en Roma. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oré, 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 ajú, bere, goñan de llára. Oré, oré, ajú, bere, goñan de llára. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Levítico El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí, Deberás contar siete semanas de años, siete veces siete años, de manera que el periodo de las siete semanas de años sume a un total de cuarenta y nueve años. Entonces, harás resonar un fuerte toque de trompeta. El día diez del séptimo mes, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el quincuagésimo año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este quincuagésimo año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni cegarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha. Ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar. Porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Cuando vendas o compres algo a tu compatriota, no se defrauden unos a otros. Al comprar, tendrás de cuenta el número de años transcurridos desde el jubileo. Y al vender, tu compatriota tendrá en cuenta el número de los años productivos. Cuanto mayor sea el número de años, mayor será el precio que pagarás. Y cuanto menor sea el número de años, menor será ese precio. Porque lo que Él te vende es un determinado número de cosechas. No se defrauden unos a otros. Y teman a su Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia, y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. La tierra ha dado su fruto. El Señor, nuestro Dios, nos bendice. Que Dios nos bendiga, y lo teman todos los confines de la tierra. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados, Este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, No te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes, que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se le adhieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, los sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nosotros vemos cómo se le presenta a Juan el Bautista. Viene como precursor, verdaderamente. O Húa lleva. O Henoina. Hena. Va a Epa lo Ipona. Va a Epa lo Ibaía. Esta es una característica, queridos amigos, de todo cristiano. Y anteco precursor, y sobre todo si es que vamos a ver nuestra realidad de familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ser precursor significa indicar el camino del bien, indicar el camino que te lleva a Jesús. ¿Y cuál es la tarea de todo papá? ¿Cuál es la tarea de toda mamá? Principalmente en la familia, que son los responsables en traer a los hijos al mundo. Nosotros somos, cada uno es responsable, ¿verdad? Ustedes son los precursores. Muestren, indiquen, acompañen. Pero claro, aquí hay una característica también bastante dura del precursor, porque aquí Juan el Bautista está señalando y está señalando de una manera bastante dura que el camino asumido por Herodes no es el camino justo. Y aquí también la mujer, evidentemente, Herodías. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar, encadenar a Juan a causa de Herodías. Y entonces aquí nos viene la narración que había sucedido. Esta era mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía no te es lícito tenerla. Se dan cuenta, queridos amigos, cuando somos precursores, ¿cuántas veces, papá, cuántas veces, mamá, tenemos que apretar el torniquete, meter el dedo en la llaga para que nuestros hijos se entiendan? Ciertamente que la pedagogía es una pedagogía y la educación es una educación del amor, del amor. ¿Qué le enseñamos? Valores, principios que el Señor está queriéndonos transmitir, pero para que nosotros seamos felices, porque en el fondo, en el fondo, y aquí, cuando a Juan el Bautista lo quieren encarcelar, ciertamente, que tiene muchos adeptos y entonces se quedan o mamón, un brille, o mañaje, pero aquí ya no hay caso, aquí ya no hay caso, la hija de Herodías bailó en público, ¿verdad? Y esto le agradó, dice Arodas, incluso le promete la mitad de su reino, te daré todo lo que quieras. Queridos amigos, vamos a mirar también nosotros cómo actuamos con aquellas personas que nos dicen la verdad, con aquellas personas que quieren ayudarnos de cierta manera. Así es que pidamos también nosotros esa gracia, seamos precursores del Señor, que digamos la verdad, ya ecuadamente la lengua lleva, para que pueda haber una verdadera conversión, frutos de lo que el Señor nos está pidiendo que vivamos como cristianos, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que trabaje con firmeza por el anuncio del reino y al servicio de la humanidad, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los laicos comprometidos, para que sirvan con generosidad y conserven la unidad en el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que se refugien en el Señor y encuentren la ayuda generosa de los demás, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la participación de los niños en el encuentro con el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración acepta Padre estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón y tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos descar en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos nuestros pecados y no la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu que la paz por el dinero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por el dinero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por el dinero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos 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 la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor es todo que somos que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofrecere te ofreceremos esto que somos esto que soy eso te doy oración final te pedimos Padre que alimentados con este sacramento divino memorial perpetuo de la pasión de tu hijo este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos amigos nos dirigimos a nuestra Madre la Virgencita que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor y que Dios les bendiga a todos hoy quiero cantarte señora de los ángeles reina soberana madre celestial yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido viendo tu hermosura te reza su cantar luz de la mañana María templo y cuna mar de toda gracia fuego, nieve y flor puerta siempre abierta rosa sin espinas yo te doy mi vida soy tu trovador ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.